No, 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 como me sucede a mi Amar como a ver y te olvidar Preparados y listos porque en este momento canta ¡Américo! Yo soy ¡Américo! Y esa canción se baila y se canta Con la manito arriba Vamos allá arriba las manos Que levante la mano Aquí va ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mi? Amar como a ver y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de querer? ¿Qué lo dejaron de querer? ¿Por otro amor? ¿Por otro amor? ¿Por otro amor? ¿Por otro amor? Que levante la mano, que no lloró un avión Que levante la mano, que no sufrió por amor Eso es, arriba mi gente yo soy Arriba esa mano por aquí Vamos a cantar, vamos a bailar Así Que sabe aquel que nunca amó Lo triste que a una vez se vio Sufrir por una voz Enamorado más que nunca Era una piel equivocada Y quien no aprendió a llorar A ver, a quien no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un avión Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un avión Que levante la mano, que no sufrió por amor Eso Que levante la mano, que no lloró un avión Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un avión Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano, que no sufrió por amor